Hola Rubén Mani, director provincial de la red de gas de la provincia de San Juan. Ingeniero, ya comienza a hacerse sentir el frío, empieza el consumo del gas en toda la provincia. ¿Cómo está hoy la red de gas en San Juan? Bien, estamos trabajando fundamentalmente en las escuelas, que es nuestro campo de acción. Estamos trabajando dentro de las escuelas de San Juan y Gran San Juan, y también en las escuelas de las zonas alejadas, de los departamentos alejados. Se está trabajando con contratos que hicimos, o sea, con cursos de precios, para trabajar en los departamentos de Hachal, Calingasta, Iglesia, Rodeo, bueno, dentro de Iglesia, ¿no? Valle Fértil y zonas alejadas de Sarmiento, Causete y 25 Mayo. Se está trabajando en esas zonas con empresas contratadas, y en lo que es San Juan y Gran San Juan, con cuadrillas nuestras, y a partir de la semana que viene reforzamos los trabajos con empresas también contratadas para, digamos, poder cumplir con todos los reclamos de las escuelas. Claro, porque hay muchas escuelas que trabajan hoy con Zeppelin o Garrafones. Hay en las zonas alejadas, en los departamentos alejados, que les mencionaba, no hay gas natural, hay gas envasado, ya sea Zeppelin o Garrafa o los tubos de gas. ¿Y han hecho una evaluación de cómo se encuentran hoy los establecimientos escuelas? ¿Están todos en condiciones como para brindar el servicio? Hemos hecho un relevamiento en las escuelas de estos departamentos en el periodo estival, en diciembre, enero, y en base a eso se elaboró un pliego de mantenimiento y de modificaciones de las escuelas, que es lo que estamos trabajando ahora. O sea, se está haciendo mantenimiento para adecuar todas las instalaciones, y también modificaciones y ampliaciones en otras escuelas. ¿Usted cree que este año no haya problemas para abastecer a las escuelas? Tiene que ver mucho también con el tema de la guerra, incluyen. Sí, no, 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 porque normalmente la distribuidora, digamos, siempre en época invernal, que hay mucho consumo, hay algún tipo de limitación en el suministro, pero normalmente es para las industrias, no para la calefacción domiciliaria, ni mucho menos las escuelas. Claro, porque siempre la temperatura baja considerablemente, y es importante justamente brindar el calor. Claro, sí, sí, correcto. Pero no, no, el problema de abastecimiento no va a haber. No va a haber. No, no. Y bueno, digamos, nosotros tenemos, aprovechando esto, de brindarles un número de reclamos para la escuela, porque el mecanismo con lo que trabajamos nosotros es, las escuelas hacen los reclamos al Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación nos traslada a nosotros los reclamos en cuanto a gas se refiere, y nosotros, bueno, generamos un número de reclamos con una orden de trabajo, y en función de eso se hacen los trabajos en las escuelas. El número de reclamos es el 430-6194, que eso lo atiende el Ministerio de Educación, y en base a eso nosotros tenemos los reclamos. Es importante destacar que si no es por esa vía, nosotros no nos enteramos de las necesidades de las escuelas. Digamos, es el único medio por el cual nosotros podemos atender los reclamos y darles una solución. ¿Cuánto tiempo en caso de que exista algún reclamo la respuesta a la escuela? Depende del reclamo que sea, porque primero, priorizamos todo lo que son fugas o pérdidas importantes, y después el tema de las modificaciones. Pero estamos trabajando todos los días, y como le comentaba recién, a partir de la semana que viene empezamos a reforzar las cuadrillas propias que trabajan en San Juan y Gran San Juan para mejorar el servicio. Sí hemos encontrado en varias escuelas donde han habido problemas en las cañerías directamente en la instalación, instalaciones viejas, hemos encontrado instalaciones que han sido resentidas por el terremoto. El año pasado hicimos la instalación completa en dos escuelas que fueron afectadas por el terremoto, no hay duda, en la escuela Alfonsín Estorio de Causete y la usión de Zapata de 9 de julio. Y este año hemos encontrado también en Pocito y en Chimba escuelas con problemas en las instalaciones, estamos haciendo las instalaciones nuevas. El caso de Álvaro López, Froilán Ferrero, de Pocito. O sea que tenemos tranquilamente, los chicos este invierno no van a pasar frío. Ese es el objetivo, pero como le digo, hay escuelas donde por ahí nos encontramos con instalaciones que están resentidas y rotas por el tiempo, porque fue una instalación vieja y en ese caso tenemos que intervenir y en ese momento la reparación no es instantánea, o sea lleva su tiempo. Muchísimas gracias, ingeniero. Por favor, gracias a ustedes de disposición.